Música Que emigré con sueños, no pierdo mi acento y no cego en mi empeño, tu amor me proyecta, me inflama, soy bala No puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí Las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y hablando condenado a ser feliz El amor va a decir Tu tiro y tu barro de tu peste, te deja, tu ruedas, tu vidas, te dobiras, la barra, la barra, la barra Tu ruedas, 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 tu ruedas Anda, y tú, con tu amor me enseñas, porque eres mi santa, mi sombra, mi dueña Tú, 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 porque mi alegría lanzas en mi mente de noche y de día, niña Tú enciendes mi leña, con el fuego guiado en tu alma extremeña, trigueña, te canto así, me siento así, soy bala No puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí Las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y hablando condenado a ser feliz No puedo ni pensar, no puedo ni mentir, no puedo ni siquiera consumir lo que me gusta a mí Las flechas de tu amor hicieron blanco en mí, y hablando condenado a ser feliz 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 Daydudidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Gracias por ver el video